Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentran el cáncer, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, ocasionan la muerte de 41 millones de personas al año. Sin embargo, estas patologías pueden prevenirse a través de... Teniendo en cuenta o como base, la alimentación es en general todo lo que nosotros consumimos a diario. Entonces, enfocarnos en una alimentación nutritiva es importante o fundamental, ya que dependiendo de nuestra alimentación, así va a ser nuestra salud. Una alimentación debe de ser variada, sana y nutritiva. En cuanto a su relación con el ejercicio, pues es un factor que podemos modificar o que es realizable para poder prevenir diversas enfermedades crónicas, transmisibles o meramente para el control de un peso saludable. La alimentación consciente toma un papel determinante a la hora de cuidar de nuestro bienestar. Al respecto, la nutricionista del Hospital de San Francisco Gotera destaca la importancia de elegir de manera inteligente aquellos alimentos que ingerimos a diario. En general, las dietas o una alimentación adecuada, pues es individualizada, es decir, que es una dieta específica para cada persona, dependiendo su sexo, edad, patologías, adyacentes o si es deportista en específico, ¿verdad? Entonces, la dieta es diferente. ¿Esto puede determinar la calidad de vida de una persona? Exactamente. La alimentación como tal y más el ejercicio es un determinante, un factor muy importante para poder prevenir o para poder determinar el estado nutricional y el estado de salud. La Organización Panamericana de la Salud señala que entre el 30 y el 40% de todos los casos de cáncer en el mundo pueden prevenirse mediante dietas saludables. Preferentemente tenemos diversas recomendaciones en general para la población. Dentro de ellas sería preparar diariamente una alimentación variada, utilizando principalmente alimentos naturales. realizar al menos cinco tiempos de comida, aunque ojo, esto es importante individualizar porque podemos o pueden haber personas que necesiten tres tiempos de comida o cinco tiempos de comida. Ese ya es como un factor que muchas veces lo determinan nuestros hábitos de alimentación. También el incluir frutas y verduras a diario, no solo por el aporte nutritivo, sino que también esas benefician enormemente a la no progresión de diferentes enfermedades crónicas. Y evitar pues todos los alimentos que no son tan nutritivos o los que nosotros conocemos como alimentos chatarra, golosinas u otros que aportan una gran cantidad de azúcares y grasas. La prevención de las enfermedades crónicas parte de una alimentación consciente y de buenos hábitos. En ese sentido, no solo el deporte y el descanso diario son importantes, también lo es cuidar de la salud mental y entender que nuestro bienestar depende en gran medida de la capacidad que tenemos para tomar decisiones saludables. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, te informó Yasmin Ramos.